Hoy día terminamos nuestro ciclo de crimen y castigo en el cultural de las Condes, con Marco Antonio La Parra, que hemos tenido un público genial, muy entretenido, porque es un público que aporta, que hace crecer la conversación, le hace ver a uno cosas que eventualmente no ha visto, fue una experiencia preciosa. Pero hoy día, en la tarde, nos vamos con este peliculón, la conversación. De Francis Ford Coppola. Él la hizo dos años después del Padrino, es decir, el 74. Gracias al Padrino, en realidad, pudo hacerlo. Una película que no le costó mucha plata, pero en rigor la tenía pensada desde el año 66. Y como muchos dijeron, es una película muy europea. Y de hecho, ganó La Palma de Olcanes, ganó Los Baftas, Los Británicos. En cambio, el Oscar fue como nominado. Y siempre he dicho, esta es la película que más me gusta de mis películas. Y Jim Hackman, que está genial, también dice, esta es la mejor película. Bueno, con esta espléndida película, la conversación, terminamos ese ciclo de cine en el cultural de las Condes. Lástima que terminó, ya saben. Pero ya habrá otro. Y a los que participaron, muchas gracias. Para nosotros ha sido una experiencia gozosa. Lo hemos pasado genial. Ojalá nos volvamos a ver.